... Nosotros somos el Paraná Entre Ríos y estamos haciendo una obra que venimos trabajando desde agosto. ¿Son de qué colegio decías? Escuela del CAE. ¿Y de qué se trata la obra? La obra es parecida a la de Romeo y Julieta, cambiamos los nombres, cambiamos algunas cositas y cambiamos el final queriendo hacer que ellos terminan juntos. ¿Pero una versión libre, extraordinario? Sí, sí. ¿Han modificado a Yesper? Sí. ¿Desde la Cátedra de Inglés? No, estuvimos desde la Cátedra de Teatro, de Música y de Taller de Escritura. ¿De qué años son ustedes? De sexto grado. ¿Así que están finalizando, ya se reciben? Sí, ya estamos por tomar la colación. Bueno, ¿cuántos alumnos que están interviniendo en esta obra teatral? Y somos como 40 alumnos por ahí, 38, 39. ¿Cuántas divisiones tienen? Tenemos dos, el A y el B. ¿Y han ensayado mucho? Sí, vamos ensayando desde agosto. Los días, la cena iba interviniendo en las clases, iba llamando a alumnos para practicar y a la obra de teatro también. ¿Están todos los papás de ustedes aquí? Sí, todas las familias. ¿Los ensayos dónde los hacían? Los hacíamos en la escuela, pero nosotros hicimos otra obra, hicimos dos obras. Una para otra escuela y otra que la estamos haciendo ahora. ¿Cómo se llama esta obra que están haciendo ahora? Dulce, bueno, Dulce Zaladillo y Zaladillo Ortiz. ¿Y quiénes son los profesores que dirigen estas obras? Los principales son Marita Cortés, que es la de teatro, Didi Acerro, la de música y Celia Corales, de taller de escritura. Y encima tiene muchas vaquitas, muchos campos y muchos añitos. Sí, pero es chiquito, o sea, es bebé todos los días. Pero no, no seas exagerada, que tiene 15 años y el pibio tiene 40. Sí, aparte. Sí, de bajita. Vamos a tratar de bajar. Sí, dale, dale. Gracias.